en el ciclo de entrevistas de a buen puerto estamos con bruno por cierto es el CEO de teplata la terminal la moderna terminal de contenedores que funciona en el puerto de la plata buenos días bruno cómo estás buenos días ariel todo bien gracias bueno muchísimas gracias por por participar en nuestro ciclo de entrevistas hablamos hace unos días con el presidente del puerto de la plata con ese maría lojo quien nos comentó en general digamos de las actividades del puerto y demás y en particular de lo que está haciendo la terminal no por eso queríamos hablar contigo en ese sentido y en primer lugar te quería preguntar por el tema de la línea regular de contenedores que están haciendo cabotaje con santa fe y otros puertos argentinos que es un viejo anhelo de los puertos del interior y que ahora se puso en marcha y empezó a sostener una regularidad algo imprescindible para que esto se afiance no si este servicio nosotros creímos mucho en esto es es algo que si lo analizas tienes muchísimo sentido en muchísima carga ahí en el norte de argentina y que tiene que moverse antes por camión que que con barco y con la red fluvial que tiene argentina es como un sinsentido el puerto de santa fe llevaba como 10 años sin sin operar esto costó el proyecto para costó romper unas ciertas resistencias y todavía lo que estamos viendo es que estamos poco a poco ganando la confianza de los clientes porque esas justamente los que los clientes antes de empezar con un nuevo servicio necesitan necesitaban esta garantía un poco de continuidad no ahora ahora todo el mundo ve que la barca se está yendo viniendo con regularidad y entonces estamos estamos ganando clientes poco poco a clientes que hacen una prueba ponen un contenedor a ver qué le pasa y cuando ve que todo funciona y que el precio es infinitamente más competitivo que las rutas que tenían antes se van se van sumando entonces fue una apuesta pero parece parece que la estamos ganando así si tienes ya establecido un servicio quincenal no es cierto y generalmente si es quincenal porque va con el servicio que tenemos de login a brasil y que a su vez conecta a través de ver green con con asia y entonces no tendría sentido que fuera semanal hasta cuando nosotros no tendremos un servicio semanal en la terminal entonces de momento tiene el mismo la misma frecuencia pero nosotros estamos trabajando para que nuestra conexión con el mundo sea semanal entonces en ese momento también la barcaza cambiaría a ser un servicio semanal claro eso tiene mucho sentido y tiene mucho sentido que se mantenga porque el problema que han tenido este tipo de servicios antes que se han intentado en otras oportunidades es esta cuestión de la regularidad cuando alguien tiene que hacer una exportación o desde una de las provincias muchas veces elige camión porque sabe que lo llama el camión tal día y viene y tiene desconfianza con el otro servicio que en otras oportunidades no ha funcionado o sea que si se logra mantener la regularidad esta que ustedes están manteniendo eso automáticamente va a ir atrayendo la carga no porque la diferencia de precios es notoria no si exactamente y es un poco lo que estamos haciendo nosotros no es un secreto subvencionamos ese servicio para que para que mantenga su regularidad porque al principio era inevitable no es siempre es un poco el huevo y la gallina si nadie nadie invierte en el servicio pensar que el servicio empiece el día uno cubriendo costes o ganando dinero es imposible no entonces hay que invertir un tiempo para dar 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 tiempo a los clientes de acostumbrarse de ver que efectivamente hay regularidad y sumarse al servicio es justo lo que estamos haciendo entonces el servicio va a mantener esta regularidad y seguro seguro que va a tener éxito y han tenido muy buena respuesta en los puertos del interior en santa fe y sé que están hablando también con otros puertos no si hay hay otros puertos que están interesados en sumarse obviamente no podemos sumarlo todo porque si no si no los tiempos no no darían pero sí que vamos vamos a sumar alguna escala más bueno y en general diciendo más a la operatoria en general de te plata cómo está funcionando la terminal como cómo va ese ese proceso en carácter hace unos años hablábamos recién antes de la entrevista que estuvimos en el primer servicio a brasil y bueno y allí se presentaron una serie de proyectos ideas para que esta gran terminal que hay en la plata funcionará y vaya utilizando más su gran capacidad que todavía está lejos de llegar a eso si todavía estamos lejos parece mentira que llevamos ya tres años desde desde la primera recalada de login el servicio está está yendo francamente bien como comentaba antes nos falta nos falta convertirlo si no es semanal por lo menos tener tener tres recaladas al mes ya sería como un primer primer paso que estamos intentando lograr el crecimiento es paulatino cada año cada año movemos muchísimo más contenedores que el año anterior pero obviamente no te voy a mentir la mal estamos muy lejos no de lo que es la capacidad de la terminal que bueno podría podría absorber por su tamaño y eficiencia de maquinaria el de la entera capacidad de puerto nuevo no es entonces claro además bruno pero cuando se hizo la terminal se pensaba en una cantidad de contenedores mucho mayor que justificaba claramente la existencia de esa terminal la situación cambió de alguna manera los contenedores de movimientos contenedores no creció de la manera que se esperaba no estamos hablando del 2008 cuando cuando se hizo esa inversión no este la situación cambió bueno ahora de alguna manera todos se están tratando de adaptarse y te llevo al tema más más general no es que ahí se está esperando una licitación en el puerto de buenos aires que defina también cómo van a ser las futuras terminales que me puedes decir de ese de ese proceso como lo ven ustedes que te parece que falta y si yo es curioso porque yo lo que veo para para el gobierno eso es bueno el puerto de buenos aires un puerto un puerto federal es un tema nacional y aunque el puerto de buenos aires afecta el país entero afecta la provincia de buenos aires no sabemos sabemos todos que las terminales de la provincia como exolgan y como tecplata también son terminales de buenos aires y zárate también entonces si sumamos todo es obvio que buenos aires tiene muchísima más capacidad de los contenedores que mueven y esto junto a el hecho histórico de la caducidad de las concesiones en buenos aires dan una oportunidad este gobierno una oportunidad de redefinir la política portuaria del país y de su puerto principal de referencia y parece curioso que esto no se esté haciendo que nos está agarrando este esta ocasión que un gobierno no suele tener porque las concesiones portuarias duran 25 30 años no entonces no suele pasar que a un gobierno de poder de tener la posibilidad de redefinir algo tan importante como eso y sin embargo no hay noticias de lo que se quiere hacer de verdad no porque las concesiones caducan en mayo legalmente no se debería poder renovar ninguna de ellas curiosamente se separó una de las tres la de baxa y no la de vino y no se quiere hacer lo mismo para t4 y trp y no es por querer que cierren lo que yo estoy pidiendo es que se definan una vez por todas lo que se quiere hacer con con puerto nuevo porque repito es una ocasión única que es una pena que el gobierno pierda no es una oportunidad todas las grandes ciudades del mundo sacaron el puerto del centro de la ciudad porque el centro el puerto en el centro de la ciudad es algo típico de los años 30 o anteriores no de cuando las ciudades nacían y se desarrollaban alrededor de un puerto y ahora mismo obviamente las grandes ciudades y las capitales de los países el puerto saben que es importante pero lo colocan a 60 90 kilómetros de la de la capital y utilizan este espacio para hacer otras cosas más con zonas más adecuadas para un centro de una ciudad no yo siempre digo los que manejamos contenedores hacemos un servicio útil pero pero no es bonito no es algo por todo contenedores no no es es algo feo de ver y en el centro de una ciudad no entonces hay una oportunidad de redefinir esto se debería hacer no con una renovación de concesiones sino que con una licitación está claro que ahora no da tiempo para una licitación desde aquí a mayo son dos meses y lo que se debería hacer es bueno quizás extender pero junto a una licitación no extender por extender porque no daría otra vez ninguna visibilidad no también sabemos que los trabajadores están quejando de esta falta de visibilidad porque justamente los que trabajan en el puerto de buenos aires necesitan y es justo que tengan una perspectiva temporal que va más allá de un año o dos y que sepan que va a ser con los trabajos nosotros muchas veces hemos dicho estamos dispuestos a absorber los trabajadores de cualquier terminal que cierre en buenos aires así que yo no creo que sea tanto un tema de pérdida de puestos de trabajo sino que más de recolocación de los de los trabajadores entonces repito es una gran oportunidad que curiosamente no está sobre la mesa muy bien bruno y ahí digamos otras otras dos licitaciones importantes que podrían aparecer una es la de la de la hidrovía de la viana de navegación troncal hay un ente nuevo que va a preparar la licitación hay una licitación ahora en proceso la llamada licitación corta que bueno está esperando qué definición va a tomar la administración general de puerto a partir de las de las presentaciones que se hicieron judiciales que podrían complicar esa cuestión no ustedes como primer puerto primer terminal de contenedores de la hidrovía como ven ese proceso el proceso de la licitación y lo del magdalena que me puedes comentar sobre sobre estos temas mira esa también es una oportunidad para argentina no porque el canal magdalena es la oportunidad de tener un canal de navegación propio no compartido con otro país un canal más fácil de mantener que requieren menos tragado por lo que por lo que me dicen en los expertos en ese tema y que se podría tragar a más de los actuales 34 pies de la hidrovía dando así pie a buques más de más calado no el buque que ahora quizá viene pero no vienen con la misma carga o buque que ahora mismo no vienen porque no pueden no pueden entrar en la misma en la misma hidrovía y esa otra vez es una oportunidad para la argentina de definirse como actor uno de los actores principales de la de la navegación en latinoamérica o quedarse atrás y quedarse como un puerto fíder porque obviamente cuanto más tiempo pase entre la definición de una política portuaria y de vía navegables en el país y su actuación cuanto más peligro hay que las navieras actúen de forma independiente porque las navieras van a hacer esto que se van a adaptar a las exigencias del mercado independientemente de que argentina actúe o no se actúa se actuarán ellos mismos de consecuencia y lo mismo lo harán si no pasa nada si no pasa nada lo que harán será parar con mucho montevideo sino a brasil los buques grandes y mover todo confideraje esto significará más tiempos de para todos los exportadores e importadores tiempo de recibir la mercadería para enviar la mercadería y sobre todo más costes y obviamente también es una cuestión creo quizás de prestigio nacional yo no creo que argentina merezca ser un jugador de segundo nivel en en cuanto a navegación y a puertos no tiene mucha tradición y quizás debería ambir a recuperar esa tradición pero esto se hace al final con los hechos y ahí la el canal magdalena y la se hace como actor principal así es así es bruno realmente argentina hace 25 años estuvo a la vanguardia de estos de estos procesos un proceso de modernización portuaria con la privatización es con el armado de la hidrovía y demás y bueno al fin de esas concesiones al fin de la concesión de la hidrovía le otra vez le aparece la oportunidad de liderar un proceso internacional ojalá que realmente se tome en cuenta y termine siendo así el bruno por ciento seo de te plata te agradezco mucho tu participación en el ciclo de entrevistas de agua en puerto te dejo el cierre para vos por si quedó algo que quieres agregar te dejo el cierre adelante bueno yo creo que te plata ha demostrado en estos años de ser un actor en dentro del escenario portuario del país hemos demostrado que ya no somos una terminal fantasmas hemos demostrado que tenemos buenas conexiones tanto terrestre cuanto marítimas y una grandísima oportunidad de crecimiento de plata está dispuesta hasta invertir más para para hacer crecer más la terminal nuestro espacio de concesión no lo nos lo permite es una oportunidad que tiene el país para recibir una inversión importante desde nuestro grupo otra vez que nuestro grupo sigue apostando por argentina y ojalá argentina acueste acueste por por te plata también muy bien bruno por cierto muchísimas gracias por tu palabra gracias ariel un fuerte abrazo gracias gracias ariel 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 a akan